Y volvemos al cobijo de la Alhambra... ...para experimentar nuevas sensaciones... ...como el ritual del té... ...en la que se conoce como la calle de las teterías... ...en el barrio del Albaicín. En Abacoté, además de una gran variedad de aromas... ...disfrutamos de una de las mejores vistas de la ciudad. ¡Gracias!